Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania arribó 34 proyectiles rusos tras un bombardeo masivo en distintas regiones que dejó al menos nueve decesos. Se activó una alerta aérea en todo el país. El jefe de la oficina de la presidencia pidió a través de Telegram que no se ignore esta alarma bajo ninguna circunstancia. El alcalde de Cube también reportó explosiones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Al menos nueve personas perdieron la vida este jueves en el oeste de Ucrania, víctimas de los estallidos masivos efectuados por Rusia, así lo anunció el gobernador regional. De acuerdo con las autoridades, uno de los proyectiles rusos destruyó tres viviendas en un barrio residencial del distrito. Puede haber más personas bajo de los escombros, agregó a través de su cuenta. El presidente Zelensky calificó como tácticas miserables rusas la arremetida que se realizó durante la madrugada. El enemigo lanzó 81 proyectiles intentando de nuevo intimidar a los ucranianos, volviendo a sus tácticas miserables, aseguró el presidente. Tras el estallido ruso a infraestructuras críticas, 40% de la capital ucraniana se encuentra sin servicio de calefacción y la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia, la mayor de Europa, quedó completamente aislada de la red eléctrica. El gobierno declaró que la defensa antiaérea derribó casi tres docenas de proyectiles lanzados por Rusia contra objetivos en todo el país. Anoche el enemigo lanzó un ataque masivo con misiles contra las infraestructuras. La segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, también sufrió los embates de la ofensiva rusa y se quedó sin electricidad, agua ni calefacción. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y vamos con más información. ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? ¿Cuáles son los motivos o argumentos que ha esgrimido Rusia para iniciar este conflicto? En este video te explicamos cómo inició todo y qué ha pasado desde entonces para llegar a una guerra como la que se vive actualmente. La historia de Ucrania y Rusia está entrelazada y se remonta al menos hasta la Edad Media, en el contexto del Kievan Rus, un estado eslavo oriental. Pero ambos evolucionaron por separado, cada uno con un idioma y culturas singulares, aunque con algunas similitudes que partían de una raíz en común. A partir del siglo XVII, grandes porciones de territorio de Ucrania pasaron a formar parte del creciente imperio ruso, mientras que en el siglo XX la Unión Soviética incorporó a Ucrania como una de sus repúblicas hasta que se independizó totalmente siete décadas después, en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. Precisamente para asegurar esa independencia fue que Ucrania mostró su interés de pertenecer a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, en especial luego de que Ucrania renunció al arsenal nuclear que estaba desplegado en su territorio desde tiempos de la Unión Soviética. En 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió las negociaciones de un acuerdo político y comercial con la Unión Europea, al parecer por presión de Moscú, y durante semanas estallaron en Kiev protestas que fueron reprimidas violentamente, conocidas como Euromaidan. En 2014, el parlamento ucraniano acabó destituyendo al presidente, algo que Yanukovych llamó un golpe de estado, pero que la oposición reivindicó como una revolución. Esto culminó con el antecedente más directo de la actual guerra, la anexión de Crimea por parte de Rusia, en 2014, mientras Ucrania vivía una crisis política. Para justificarlo, Rusia alegó que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa en Crimea, una región donde coexisten una población con fuertes lealtades hacia Rusia, pero donde también tenía una presencia relevante la minoría tártara musulmana. Meses después, rebeldes prorrusos se levantaron en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y comenzó una guerra civil en la región que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, apoyadas por Rusia, que se considera su protector. En el comienzo de la nueva invasión, en febrero de 2022, Rusia anunció el reconocimiento formal de la independencia de Donetsk y Luhansk. El 24 de febrero de 2022, Moscú finalmente desafió todos los pronósticos e inició una operación militar especial en Ucrania. Rusia atacó Ucrania desde Belarus en el norte, desde territorio ruso en el noreste y este, y desde Crimea en el sur, pero sus ofensivas en el norte contra Kiev, la capital ucraniana, y en el noreste contra Kharkiv, no cumplieron con sus objetivos ante la dura resistencia ucraniana, asistida por las armas enviadas por Occidente, y entonces las fuerzas rusas empezaron a retirarse en marzo. Moscú, afectada por las sanciones internacionales, pero al mismo tiempo sobreviviendo pese a estas, puso entonces en abril su atención en el Donbass. Allí tuvo éxitos iniciales como la captura de Gerson, Mariupol y otras ciudades en el sureste del país. Pero tras un periodo de aparente estancamiento durante el cual hubo poco movimiento en los frentes, Ucrania lanzó a finales de agosto y principios de septiembre dos contraofensivas, en el noreste y el sur, que lograron importantes éxitos, entre ellos recuperar Gerson, y en aparente respuesta a estas ofensivas, Rusia ha estado bombardeando sin pausa la infraestructura energética de Ucrania, causando apagones masivos en el país. Además, Rusia también recortó el suministro de gas a varios países europeos y empresas energéticas poco amistosas por su negativa a pagar el gas en rublos, en lugar de los euros o dólares que figuran en los contratos. Los líderes europeos han calificado estas exigencias de chantaje. Según Naciones Unidas, hasta el 30 de enero de 2023, han muerto 7.110 civiles y al menos 11.547 personas han resultado heridas, aunque la cifra real podría ser mayor. Según cifras de la ONU, al 28 de febrero había más de 8 millones de ucranianos refugiados en Europa, mientras otras casi 6 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país. Moscú insiste que no busca una guerra. Oficialmente aún llama a su invasión una operación militar especial y afirma que la responsabilidad de la crisis es de la OTAN, aunque Estados Unidos y sus aliados han dicho que la autoría de la crisis más bien pertenece a Rusia. Putin acusa a la OTAN de violar el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia, firmada en 1997, al desplegar sistemas ofensivos de armas en las fronteras de Rusia, específicamente en Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. La OTAN señala, en cambio, que ha cumplido con el Acta Fundacional, comprometiéndose a no desplegar fuerzas militares permanentes en los nuevos miembros, ni tampoco armas nucleares, y acusa en cambio a Moscú de incumplimiento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado en varias ocasiones su llamado a la OTAN para que declare una zona de exclusión aérea sobre el país. Mientras tanto, muchos en Moscú consideran que la historia de Ucrania sigue estando entrelazada con Rusia. En julio de 2021, el mismo Putin dijo en un largo ensayo que rusos y ucranianos eran un solo pueblo. También señaló que Occidente había corrompido a Ucrania y la había sacado de la órbita de Rusia mediante un cambio de identidad forzado. Los ucranianos, entre tanto, reivindican su individualidad como nación y rechazan que la antigua historia en común convierta a su país en parte de la esencia de Rusia. Los reportajes sobre esta guerra muestran con frecuencia que incluso en las regiones del este de Ucrania, donde el ruso es la lengua predominante, la población en general y en especial los soldados que pelean contra las fuerzas invasoras reivindican su condición de ucranianos. Lo cierto es que este conflicto ha tenido consecuencias a nivel global y durante 12 meses ha puesto en riesgo la estabilidad y la paz mundial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.